Parque Industrial Junucmá. Somos el área de crecimiento industrial más importante del sureste. Pensando para socios con visión, experiencia y proyectos de crecimiento que tengan como objetivo establecer un centro de operaciones y logística internacional en el sureste del país. Contamos con una ubicación estratégica que ofrece acceso al ferrocarril de carga. Enlazando a todo México con conectividad férrea. Los recursos existentes y las ventajas competitivas permiten que la economía registre un crecimiento sustentable a dos dígitos por año basado en la inversión en el sector industrial. Una actividad comercial y de servicios dinámicos y diversificados. Tenemos la convicción de ser el proyecto inmobiliario más importante en el sector destinado a impulsar el desarrollo industrial, económico y social del sureste de México. Abrimos paso a desarrolladores inmobiliarios enfocados en la creación de proyectos industriales de clase mundial. Nuestro plan maestro de desarrollo está en continuo crecimiento ofreciendo plusvalía, desarrollo de cadenas productivas y excelentes oportunidades. Actualmente tenemos 15 kilómetros de conectividad férrea en construcción, así como acceso a una red de gas natural. El puerto de altura de Progreso se encuentra a solo 50 kilómetros del Parque Industrial Hunukmá, ofreciendo conectividad marítima para comercio exterior hacia cuatro puertos en Estados Unidos y en Europa Occidental, África y Sudamérica. El Parque Industrial Hunukmá converge con una vasta red de autopistas mexicanas que conectan la zona sureste con el resto del país, Estados Unidos y Sudamérica, contando con la infraestructura necesaria en las áreas ferroviaria, marítima, aérea, terrestre, alrededor del Parque Industrial Hunukmá que permite tener una conectividad con socios comerciales con los cuales México tiene tratados de libre comercio. La cercanía con el aeropuerto de Mérida permite conexiones directas con las ciudades más importantes del país, así como de Estados Unidos, Europa, Centro y Sudamérica. A más de dos años de su emprendimiento, Parque Industrial Hunukmá es el resultado de los esfuerzos materializados en un desarrollo industrial único en México que aporta infraestructura y diseño urbano de calidad. Son los beneficios que fortalecen al Parque Industrial Hunukmá. Su posición estratégica para la exportación, así como la meticulosa y comprometida planeación, lo posicionan como un desarrollo de clase mundial. Parque Industrial Hunukmá se encuentra a tan solo 17 kilómetros de la ciudad de Mérida, con una gran cercanía al clúster industrial de mayor inversión del estado, contando con viabilidad en más de 500 hectáreas de tierra para uso industrial, donde las empresas pueden crecer y lograr sus objetivos. Todas las condiciones y todos los servicios en un solo lugar. Con la disponibilidad inmediata de 65 lotes desde 4 hectáreas, tenemos una ubicación sin igual donde desarrollar una plataforma logística para el movimiento global de mercancías con acceso a mercados internacionales. Un desarrollo único en su tipo y una excelente oportunidad de inversión. Somos Parque Industrial Hunukmá. Fin San San